Este arroz no se lavó, no se enjuagó, no se remojó y no se frió. Exactamente. Y se le agregó nada de sal. Nada de sal. Aquí le agregamos un poquito de consumo de pollo nada más para darle un poquito de sal. ¿A qué horas? Al momento de que es sirviendo el arroz, junto con el agua, ahí se lo agregamos. Ah, muy bien. Bueno, entonces ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que es saltear un poquito mi cebolla. Vamos a utilizar cebolla morada. Muchas veces utilizamos nada más lo que es la cebolla blanca. Aquí voy a utilizar cebolla morada. ¿Es más cara la morada? No, varía el precio, ¿eh? Varía el precio. Lo que sí le realce un poquito más el sabor que la cebolla blanca. Voy a tener lo que es el pollo. Desvenuzado. Desvenuzado. Lo vamos a saltear también un poquitito, junto con nuestros ingredientes que vamos a ir viendo para que vayan viendo cómo vamos a ir salteando. Con muy poquitita grasa. No necesitamos bastante grasa para hacer nuestro platillo. Lo que voy a hacer nada más es saltearlo, ponerle un poquitito de sal a nuestro pollo, a nuestra cebollita, salteándolo muy, muy, muy bien. Ahí mezclando los ingredientes. Casi pusiste junto la cebolla con el este. Exacto, porque lo que quiero es que la cebolla tenga ese sabor suavecito y que no esté demasiado cocida para poderlo disfrutar. Si tú la dejas ahí mucho tiempo con el este, va a ganar el sabor. Va a ganar el sabor exactamente de la cebolla. Y ahora voy a avancar el arroz. Ya está anteriormente cocido. Para empezar a calentarlo, lo que queremos es calentar el arroz, porque ya el arroz ya está... Ya está hecho. Ya está cocido. Esto va a ser más rápido. Más rápido, muy sencillo. Muchas veces llegamos a casa, tenemos hambre, y creo que decimos, rápido, unos tacos. Sí, pero no unos tacos de la calle, que pues, como comentabas hace ratito, comer demasiado carne. Al contrario, aquí, ya compramos una lechuguita, bien lavada, bien desinfectada. ¿Cómo van a ser tacos? Tacos de lechuga con arroz. Me encantan los tacos de lechuga. ¿Qué le puede poner? Bueno, si se pone así muy, muy con el presupuesto, pueden ser tacos de camarón con arroz. Exactamente. Tacos de camarón, ya está con camarón, puede ser con atún, puede ser con pulpo, puede ser con calama. Bueno, puede ser la mezcla esa del arroz con las cacahuate, con la nuez, la nuez. Ah, exactamente. La pasita. ¡Uy, qué bueno está eso! Exactamente. Y vamos a seguir mezclando, ya se va sazonando, ya va calentándose muy bien lo que es mi arroz. Le agregamos, le espolvoremos lo que fue perejil, para que tenga ese saborcito, también de la verdura. Y antes de que empiece a calentarse demasiado, voy a tomar una hojita de lechuga. Es orejona. Orejona, exactamente. Voy a tomar mi cucharita. Además se va a agarrar como taco, ¿verdad? Exactamente. Ay, es que no hay nada como agarrar así. Póngale chilito, póngale salsita. Exacto. Y tengo listo lo que es un taco rápido, sencillo, muy económico y lo mejor, saludable. Recordemos que el no limitarse nosotros al estar haciendo nuestros platillos, y más con el arroz, empezamos a hacer recetas nuevas, empezamos a hacer recetas diferentes y lo mejor, utilizando el arroz como un ingrediente principal. Y como les hemos comentado anteriormente, tener en el refrigerador arroz, ya que tenemos el arroz cocido. Oye, entonces podríamos tener así como platillos semipreparados. Una vez que ya se prepara el arroz, se puede tener pollito cocido desmenuzado, podemos tener una lata de sardinas, una lata de atún, o sea, claves para las verduritas, por supuesto, no le ponemos allá a las verduritas. Y entonces a la hora de hacer nuestra mezcla, el sabor va a cambiar. Exactamente. Y aquí lo que tenemos es ya una preparación, tenemos una salsita, ya sea salsa verde, salsa roja, a su gusto. Y podemos preparar bien, bien rápido, muy sencillo, muy económico y lo mejor, saludable. ¿Qué tipo de arroz se puede preparar así, sin lavar, sin remojar? Todos se pueden preparar así. Todos los arroces se pueden preparar igual, sin lavar, sin freírse, sin remojar. Recuerden, no somos marca, nada más promovemos el consumo del arroz en general. Lo que pasa es que cuando se habla de ese tipo de arroz del que hizo Jorge, es un arroz que siempre va a estar así, despegadito, ¿eh? Exactamente, es un arroz precocido e impegable. Bueno, Usarayz presente en manos al abril, en la página www.usarayz.com.mx. Gracias, Jorge. Continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.